¡Hueva! ¡Inresa Navidad! ¡Grupo! ¡Guay! ¡Sonido! ¡Eso! ¡Eso! No quiero que llegue Navidad Porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo Porque tú te fuiste No quiero que llegue Navidad Si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo Por favor, vuelve ¡Hueva! ¡Hueva! ¿Y dónde quieres que estés? ¿Y dónde quieres que estés? ¡Hueva! 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 el año nuevo, desde que tú te fuiste, no quiero que llegue Navidad, si no estás conmigo, no quiero que llegue el año nuevo, mi amor, por favor, vuelve, vuelve, de donde quiera que estés, y con quien quiera que estés, vuelve, vuelve, de donde quiera que estés, y con quien quiera que estés, vuelve, vuelve, que mi regalo será, campanas de Navidad, la la la, si piensas regresar, vuelve, de donde quiera que estés, y con quien quiera que estés, vuelve, vuelve, que mi regalo será, campanas de Navidad, la la la, si piensas regresar, vuelve, de donde quiera que estés, y con quien quiera que estés, vuelve, vuelve, que mi regalo será, campanas de Navidad, la la la, si piensas regresar, y ya será, el rumbo, huay, huema.